tema nuestro, que tiene que ver básicamente con un fallo que se dio a conocer en la última semana hábil del año pasado y que tiene que ver con un tema que en realidad tuvo un momento de un impacto muy importante, una comunicación muy importante, que además tenía o adquiría en la comunicación, no en la causa, a listas políticas y que ahora con el fallo, bueno, nos hacemos cargo una vez más de romper el cerco informativo. Previo a lo que va a ser la entrevista con el doctor Walter Liona, te cuento, me dice Mercedes a través de Twitter, buen día, la mayoría no mirará la novera por estar en contra de la movida del colectivo de actrices, tampoco tiene tanta fan de artes, en mi caso, porque son pésimos actores, tanto Calu como Lamott. Bueno, lo que ocurre es que ese tema de la movida, yo coincido con vos, le va a agregar un condimento extra a cualquiera sea el resultado en definitiva del rating que tenga la novela. Bien, doctor Walter Liona, buen día, ¿cómo le va? Buen día, Jacob. Bueno, no sé si el fallo le conforma completamente, pero en definitiva es un fallo condenatorio al respecto de lo que ha sido una situación muy difícil que le tocó a usted enfrentar, con amenazas, con situaciones muy densas, pero que ha llevado al desbaratamiento de una organización que dirigida por, en este caso por abogadas, se apropiaba de bienes, tanto terrenos como casas. Bueno, díganos un poco usted el escenario en el que se cierra este fallo que supongo que, como tiene instancias de apelación, porque las condenas, por lo menos son condenas como para cumplir, tendrá todavía algún capítulo más, ¿no? Sí, sí, como bien dice usted, tendrá un capítulo más, supongo yo, sobre todo por parte de la defensa. A ver, la condena no es, la sentencia no es del todo satisfactoria, pero bueno, es un primer paso, yo al momento de lectura la noté un poco insuficiente porque se fueron condenadas a cuatro años y medio de prisión los doctores Baristo, y bueno, digamos que casi 30 hechos, 23 víctimas, unas estafas que superan los científicos mil dólares casi por víctima, me parece que, como dijo un colega en un momento, en un foro de abogados, parece que es barato estafar en Mar del Plata, ¿no? Bueno, los montos desde el punto de vista económico de este tipo de derechos dejaron un sabor un poco amargo, pero bueno, es un primer paso, es un primer paso para desbaratar este tipo de situaciones que no es la única, no es la única, hay otra causa, una situación similar que por situaciones similares, colegas de Miramar y Estebanos de Mar del Plata, pero bueno, lo que se dice siempre, ¿no? Y lo que hemos dicho en alguna nota anterior, estas dos abogados son simplemente la cara visible, acá hay cuestiones sin un apoyo, sin una estructura funcional, vamos a hablar claro, sin contactos políticos, sin contactos dentro de la municipalidad, sin contactos dentro del registro de la propiedad, y sin alguna, no digo connivencia, pero sí una vista poco sagaz de algún juez de Mar del Plata, este tipo de cosas no pasan. En la misma causa surgió claramente que los datos provenían todos de organismos estatales, y esa parte, más allá de que fue encomiable la actividad de la fiscalía, esa parte tanto como para el Ministerio Público Fiscal, como para el Tribunal Interviniente, como de soslayo. Y bueno, también quedó claramente de soslayo la actividad jurisdiccional de algún juez civil. Yo quizás pongo, lo dije, no sé si fue con usted, porque hay un caso que para mí es primordial, yo siempre lo cuento a modo de ejemplo, y es casi chistoso. En esta causa, habiendo sido preavisado un juez civil de un hecho, del cual una persona que había fallecido en el 78, había tenido la despreocupación de firmar un boleto de compraventa con firma certificada en el año 97, lo digo así chistosamente, el juez fue preavisado, y cuando un heredero, que es juez retirado, se presenta diciendo, acá tengo la certificada de función de mi padre, mi papá murió en el 78, no puede haber firmado este boleto, el juez civil manda al colega, al juez de TNM de Samara, lo manda a cumplir un requisito administrativo como es el pago de una tasa para presentación judicial. O sea, en ningún momento se le ocurrió decir, hacer una denuncia, o sea, cumplir el deber de asociación público, decir, acá me están estafando, acá están estafando al Estado, a la víctima, o sea, se preocupó por el pago de un bono y un juicio cuando tenía frente a su un delito. Bueno, si usted me permite... Trata de, digamos, de luchar contra eso. Doctor Lina, si usted me permite, ahí yo lo que creo que hay es... A ver, ahí hay una conducta que es consistente en este Departamento Judicial y que hace que estas cosas ocurran y recurran. Por eso digo, el fallo es importante en el sentido que es la primera vez que hay una condena, en este caso, contra María Elena Evaristo y Paula María Valque. Por eso decía yo, ¿no? La primera, Evaristo con cuatro años y medio de prisión, en inhabilitación para ejercer la profesión de abogada por igual término, cuando en realidad la verdad que creo que estas inhabilitaciones deberían ser de por vida. En el caso de Valque son tres años y seis meses, por eso digo que ambas condenas son para cumplir, porque el límite para no cumplir son tres años, pero como en realidad esto debe estar siendo o va a ser apelado seguramente en el mes de febrero, en los primeros días después de la feria, por ahora seguirán por allí dando vueltas y gozando de su tiempo, ¿no? Exactamente. Bueno, a ver, tienen, está dentro de los parámetros normales, es un derecho la posibilidad de recurrir, pero bueno, yo repito, la actividad de la fiscalía fue encomiable, el fallo, si bien es un primer paso, sabe a poco. Sí, claro, claro. Y bueno, él insiste, quizás este sea el primer paso, tenemos como sociedad otra posibilidad, porque existe otra causa de idéntico tenor, en este momento, en el proceso Mar del Plata, y quizás en esta otra causa, en la cual también tengo cierta intervención, que podamos llegar, no ya a las caras visibles que pueden ser, como en este caso fueron las, vamos a denominar las colegas, sino a quienes realmente están atrás, porque este tipo de situaciones no pasan, más allá de los hechos en sí, sin un entramado, una connivencia de diferentes organismos estatales, de determinadas personas. Bien, ahora, la estimación del monto de las estafas comprobadas que llevaron a esta condena, ¿en qué orden este monetario estaría? Sí, a ver, en esta causa en particular, de la que le estoy hablando, está cerca del medio millón de dólares. ¿Medio millón de dólares? Exactamente. La verdad que sí. La cantidad de víctimas, de hechos y de... Bien, ahora, esta es la parte penal procesal, entonces, una condena para Evaristo de 4 años 6 meses, para Paula Valque de 3 años 6 meses. Ahora, la pregunta en esto es, ¿y el daño, el recupero del daño? ¿Eso ya procede por sede civil? Procede por sede civil, yo estoy detrás de este... Se ha recuperado... Se ha recuperado bastantes cuestiones, o sea, existen... Yo, por ejemplo, intervengo en cuatro causas, contra Evaristo, contra Evaristo y contra otras personas que intervinieron, pero eso es algo... Acá es algo que usted marca, que hay una pregunta, que yo me hago el sede civil, ¿dónde está la plata? ¿Dónde está la plata? Porque, digamos, ante la tendencia del recupero, se ve que... que las solicitudes demandadas en sede civil no fueron las únicas beneficiarias. No, porque, digamos, el monto del daño no se condice en absoluto con el enriquecimiento de ambas condenadas. Es más, de hecho, ese fue parte de su... de su alegato de defensa. Ajá. O sea, la falta aparente de enriquecimiento, lo cual, digamos, puede ser... digamos, no es una cosa solutoria, ¿no? Pero... Esa es lo que hicieron plantear desde ese lado y claramente demuestra la teoría que yo tengo que acá hay... hay, digamos, hay una corona para la cual se trabajó. Claro. Bueno, justamente ahí me parece a mí, ¿no? Que si bien ya pasaría quizás al ámbito federal, pero no entiendo por qué la Fiscalía, la Fiscalía 10, que es la Fiscalía Interviniente, no puede recurrir, por ejemplo, a pedir a la AFI que intervenga, ¿no? Porque a lo mejor lo que hay es una organización con testaferro, digo, a lo mejor, casi seguramente hay una organización con testaferro, etcétera, 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 ¿no? A ver, yo con respecto al trabajo de la Fiscalía lo respeto mucho, esto es un... digamos, no fue fácil y no es fácil hacer un seguimiento pormenorizado. Recordemos que la mayoría de las víctimas eran personas fallecidas, aparte hay víctimas por dos lados, hay una víctima que es la desapoderada, y una víctima que es quien, con conocimiento o no, vamos a dejarlo, que también fueron estafados, quien, digamos, realiza el pago por la compra, y bueno, y acá hay otra realidad, Luis, los montos que se pagan en toda operación inmobiliaria, desgraciadamente, en este país, no siempre son los que siguran en los factos escriturarios. Bueno, ahí, de manera concreta, yo creo que en un Estado que siempre está tan ávido de recaudar, por razones que escapan a mi conocimiento, por lo menos en el caso de la provincia de Buenos Aires, el Estado elige no ver, no buscar, no saber, no conocer, ¿no? Está clarísimo eso y en particular hay dos o tres operadores inmobiliarios de muy gran nivel en Mar del Plata que es Vos Populi que siguen escriturando por menos del 50% de los valores reales, es decir, hay mucha plata en negro corriendo en todo esto, claramente. Sí, sí, desgraciadamente es así, pero bueno, es algo que no vamos a poder solucionar de un día para el otro, claro. Y como les digo, esto fue un primer paso, tenemos otra oportunidad más y bueno, tomémoslo como como un paso para adelante. Sí, sí, por supuesto que sí. Y quizás a partir de ahora, como si hay muchos como si hay muchos operadores judiciales, yo siempre digo lo mismo, no todos los jueces que tuvieron intervención en este tipo de causas tuvieron la misma actividad, hay jueces como el doctor Pescucci, como el doctor Casas, gente, pongo dos ejemplos, una persona mayor y un juez Nobel, o sea, que no viene por una cuestión de edad o de experiencia, sino por ganas de hacer bien las cosas. o sea, hay cuestiones tontas, ¿no es cierto?, como puede ver, hacer un seguimiento, todo, todo, no todo, estas colegas se dedicaban a recusar al doctor Pescucci, ¿por qué? porque el doctor Pescucci veía de otra manera y analizaba de otra manera toda la documentación que se le presente, entonces, si uno veía los expedientes se daban cuenta que trataban de evitar la erradicación en el juzgado donde trabajaba, eso surge claramente de ver los expedientes, no hace falta ser muy, o sea, cualquier persona, cualquier hombre de derecho ve el accionar, entonces, por ahí, este, digamos, la corporación judicial que es tan cerrada, tan, este, tan amiga de cubrirse mutuamente, quizás debe usar esa familiaridad para intercambiar datos y para, tenemos que trabajar en conjunto, alguna vez en beneficio de los justiciales y de la sociedad toda, Sin ninguna duda, doctor Leona, bueno, en principio, desde ya, gracias por los minutos que nos ha dedicado a la ilustración del tema, que es bueno poner a la audiencia de la comunidad de Manuel Plata en autos de esto y además, mis congratulaciones por su coraje cívico en este tema que justamente tiene que ver y mucho con ser capaz de enfrentar no ya al delito, sino a la propia Corporación Judicial sus costumbres y sus acuerdos. Que tenga usted un buen 2019. Gracias por todo. Igualmente, muchísimas gracias. Bueno, doctor Valteliona, una voz.